hola qué tal youtube bienvenidos de regreso a nuestro canal gracias por acompañarnos en un vídeo más el tema del día la información del día se va a tratar sobre el ayuno si es bueno o no para perder peso pero antes de empezar con el tema te quiero invitar a que te suscribas al canal si estás buscando o te gusta información relacionada con perder peso aumentar músculo cambiar tu físico y cambiar tu vida toda esa información que comparto con ustedes en estos vídeos y bueno hablando de la información del día el ayuno para perder peso te voy a tener que decir la verdad y especialmente si eres una persona que está ayunando y cree que le va a ayudar a perder peso el ayuno no te va a ayudar a perder peso eso es un mito la verdad es que para perder peso la única manera de hacerlo es quemando más calorías que las que consumes calorías que entran y calorías que salen de tu cuerpo no porque estés ayunando mágicamente vas a perder peso simplemente no funciona así ojalá y así funcionará pero la verdad es que si estás ayunando pero después durante el transcurso del día terminas por consumir más calorías que las que quemaste nunca vas a perder peso y la razón por la que quiero hablar sobre el tema es porque incluso algunas personas hasta están parando de comer a las 6 7 de la tarde pensando que eso también les va a ayudar o que el comer más tarde en la noche las está haciendo subir de peso cuando la verdad es que estamos comiendo de más estamos escogiendo comidas que son muy altas en calorías y son porciones muy pequeñas y no nos llenamos con una porción comemos dos tres porciones y estamos consumiendo muchas más calorías que las que creemos para no hacerla muy complicada la el ayuno no te va a hacer perder peso eso nada más va a pasar si tú estás quemando más calorías si tú estás siendo más activo si tú estás cuidando tu alimentación en sí nutriólogas como yo doctores te recomiendan siempre que comas en la mañana le recomiendan a un niño por ejemplo que coma antes de mandarlo a la escuela porque para que lleve energía para que esos carbohidratos te den energía que necesitas para iniciar tu día pero en sí no te va a hacer subir de peso no te va a hacer perder peso un ayuno simplemente necesitamos informarnos más tienes que saber cuántas calorías estás consumiendo en el día y tienes que saber cuántas calorías estás quemando y luego les les puedo hacer un vídeo hablando sobre cómo cómo puedo saber cuántas calorías quemó en el día les puedo hacer otro vídeo sobre eso pero en sí el ayunar no te va a hacer mágicamente perder peso eso va a requerir de cierta disciplina cierta dedicación si te gustan estos vídeos si quieres que te haga unos vídeos hablando de los temas que mencionamos por favor déjenme un comentario abajo diciéndome que si quieren ver un vídeo o incluso déjame tu pregunta en particular y te haré un vídeo soy nutrióloga y entrenadora personal y como les mencioné al principio de este vídeo de eso se trata este canal para darles información que ustedes necesitan para que pierdan peso con éxito eso es todo para el vídeo de ahora nos vemos en el próximo vídeo no olvides compartirlo con alguien que crea que le interesa esta información y nos vemos en el próximo país